Hola a todos chus chicas, soy Lordfastfood de mi canal Lordfastgames y hoy os traigo como conseguir el logro pisando fuerte Este logro consiste en rematar a 20 enemigos con el finalizador del rey loco Vamos a ver como lo hacemos Vais a recibir una carta según os paséis el logro de contención que conseguimos en el primer vídeo Cogeis esto, le dais doble clic, os pondrá el remate aquí, lo activamos y ala a matar a gente en pvp o en mundo contra mundo con este remate Pero señor Lordfastfood, si a mi no me gusta el pvp ni el mundo contra mundo Pues no es ningún problema Timmy, lo único que tenemos que hacer es venirnos, vete a dormir Timmy Nos venimos a la niebla, digamos, punto de teletransporte ninguno, la niebla, si no sabéis venir se viene aquí y le dices entrar en la niebla Y nos venimos aquí en esta parte del mundo, aquí en el norte, aparecemos aquí y pues subimos por aquí Y como veis aquí hay una serie de enemigos, vale Voy a mirar que lo tenga activado, si está activado Y por ejemplo pues lo único que tenemos que hacer es darle caña Que no nos maten O antes he visto a uno que al pobre se ha metido contra uno y lo han matado Y ahora le hacemos el remate Hola, con la puñetera calabaza Y nos dan el primero Hacéis esto 20 veces Utilizando todos, absolutamente todos los remates que os han dado Y ya tendríais hecho este logro de... Pisando fuerte Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en más vídeos de Halloween de Guild Wars 2 Timmy y adiós Adiós Chao Chao